¡Santino el 36! Santino, no, mira la puta Santino, Santino se va a desmayar Santino se va a desmayar Santino no aguantó en el martillo Imagínate acá, le doy un infarto El gurín sale conmucionando Pero son cosas diferentes, yo en el martillo no me sudo ni loca ¡Parece el cigarro! Correte Martina La puta que te parió ¡Ay, ay, ay! ¡Parece! ¡No lo vamos a cerrar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, machado! ¡Somir tampoco! ¡Ay, la puta madre! El país no se tira de cabeza ahí ¡Está loca, compañero! ¡Ay, la puta madre! ¡Me dio una gana de la gente! ¡Ay, la cuca de la madre! ¡Marica! ¡Ay, la cuca de la madre! Santino, tienes el poder de tus manos ¡No llega la cosa o qué? ¡Ay! ¡Ay, la cuca de puta! ¡Ay, la cuca de puta! ¡Ay, la cuca de puta! Let's get it!